Hola chicas, buen día, ¿cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Norma Gasten y les doy la bienvenida a un nuevo video. El día de hoy traigo un videito de los pendientes para comenzar la semana. Estamos comenzando la semana del 19 al 25 de mayo y yo lo que quiero llenar es esta hojita que son los pendientes por hacer en esa semana y esta hojita que es lo necesario en cuestión económica que voy a ocupar para toda la semana antes de hacer lo de mi relleno de los sobres. Como ven, no la saludo porque pues ya es domingo aquí, ya es domingo la noche chicas y ya saben ahorita ya no hay producción ni ganas de hacer producción. Entonces, pues bueno, así lo vamos a estar haciendo. Va a ser algo pues rapidito espero porque luego me agarro a platicar de más, pero pues esa es la idea. Entonces, los pendientes por hacer. Lo primerito, bueno, ya saben que yo pues normalmente pues tengo muchas cosas que hacer, no sé, lo de la limpieza del diario, la comida del diario y ese tipo de cosas, pero meto como cosas, este, como que no hago cada semana y algo así y que son importantes que tengo que hacer. Por ejemplo, en esta ocasión voy a poner aquí la limpieza de los espejos. Tengo mi espejo del tocador de mi cuarto bien sucio y el del baño también está sucio. Tengo que darle una lavada al baño, pero a profundidad, o sea, el baño pues se lava seguido, ¿verdad? Pero no así como que bien, bien a profundidad, es como que la limpieza normal. Pero en esta semana le quiero hacer una limpieza bien, bien así a profundidad. También quisiera, pero no sé, recoger el cuarto del niño. Es que ese cuarto lo voy posponiendo y posponiendo hasta que de plano ya no se puede pasar. Pero bueno, voy a hacerme un espacio en esta semana para que pueda quedar limpio. Aquí voy a notar la doblada de la ropa. Yo sé que es algo que pues tengo que hacer, pero no lo he hecho. Y este, pues, lavé ropa a principios de semana y se quedó ahí. Ayer sábado volví a lavar ropa y ahí sigue. Entonces ya tengo que proponerme a doblar esa ropa. Y eso es como lo principal, aparte de todas las cosas que tengo que hacer. Ya saben lo normal, ¿verdad? Entonces lo tengo aquí, le doy una ojeadita a mitad de semana y ya digo, ay, tengo que hacer esto, ay, tengo que hacer esto. Y ya pues de esa manera me voy como haciendo mis espacios. Eso lo hago, esta listita, la hago pues cada semana con lo que vaya teniendo que hacer. Aquí sigue lo necesario en cuestión económico para la semana. Mis semanas cambian. Yo no tengo un presupuesto como que diga, me dan tanto y de ahí reparto. Sino que yo al contrario, primero hago mi lista. Esto es lo que necesito y ya esto es lo que yo voy a tomar pues para la semana. Bueno, miren, yo por ejemplo siempre, siempre pongo mil cien pesos, que es lo que yo ocupo para comida, nada más. Desayunos, comidas, cenas, lonches de los niños. Esto es únicamente para comida y esto pues siempre está. Después voy a meter lo de mis sobres. Son quinientos pesos para los sobres a lo que yo le pongo a mi carterita. Ya se las he mostrado, pero se las muestro. Aquí tengo pues lo de mis gastos fijos. Ahorita vamos a hacer el relleno y son quinientos pesos a la semana. Aquí voy a meter lo de las recargas del teléfono, que son cien pesos. Voy a meter, voy a poner lo del domingo, pero eso yo ya no lo tengo. Son trescientos cincuenta pesos lo que meto para presupuesto de domingo, pero ya me los gasté. O sea, yo ya los agarré, pero lo voy a poner aquí para hacer toda la cuenta completa. Estamos guardando trescientos pesos por semana que se van a destinar para la escuela de los niños. Esto es para ahora que terminen el ciclo escolar y se vuelve a pagar inscripciones, se vuelven a comprar listas de útiles, mochilas, zapatos, tenis, esas cosas que se necesiten de la escuela. Esto lo hemos estado guardando desde el principio de año trescientos pesos por semana sin falta. Voy a estar metiendo lo que ocupan o lo que les doy a los niños para la escuela. Bueno, yo meto ciento cincuenta, pero a veces sí es un poquito menos. Voy a comenzar a meter a partir de esta semana treinta pesos que voy a necesitar yo para pasajes. Esto ya lo voy a estar ocupando yo por semana. Entonces esta semana pues prácticamente sería todo. Déjenme hacer la suma de todo lo que necesito. Bueno, miren, a mí la suma del total de la semana me da dos mil quinientos treinta pesos. Esto es lo que yo voy a ocupar pues para toda la semana. Obviamente si surge algún improviso o algo, pues bueno, yo sé que necesito más, pero esto es como mi planeación de esta semana. Ahora lo que yo hago es que como yo tengo el dinero por transferencia, pues yo hago mi separación. ¿Qué es lo que necesito en efectivo para ver cuánto dinero voy a sacar y cuánto dinero necesito en la tarjeta? Entonces este dinero lo necesito en efectivo, en efectivo, las recargas se quedan en la tarjeta, el domingo en efectivo. Lo de la escuela de los niños se queda en la tarjeta, lo que les doy a los niños en efectivo y lo de los pasajes en efectivo. Y pues yo ya aquí hago mi separación. En efectivo a mí me da una suma de dos mil ciento treinta pesos. Esto es lo que yo voy a sacar de mi cajero. Y en la tarjeta voy a dejar nada más cuatrocientos pesos, que son estos cien y estos trescientos que se quedan en un apartadito para un ahorro, ¿sale? Bueno, esto pues ya lo tengo, yo ya lo separé y ya nada más cuando yo necesite las recargas, pues ya de ahí lo tomo. Y esto también ya lo pasé a mi apartadito, entonces ya nada más necesito lo del efectivo, a excepción de estos trescientos cincuenta pesos, porque les digo que estos pues ya me los gasté. Esto fue de hoy domingo, yo ya los tomé. Bueno, ya después de hacer esa resta que son los dos mil ciento treinta que debería tener menos los trescientos cincuenta que ya agarré, me da mi un total de mil setecientos ochenta pesos, que es lo que voy a estar repartiendo ahorita. Y aquí están mis quinientos, mil mil doscientos, mil cuatrocientos, mil quinientos, mil seiscientos, mil setecientos, mil setecientos, veinte y cuarenta, sesenta, setenta y ochenta. Esto es lo que voy a estar repartiendo en estas categorías para poder comenzar mi semana. Y lo primero que voy a hacer pues es que voy a agarrar lo de la semana que son mil cien pesos. Es esto, es lo que yo voy a gastar para hacer mi organización de gasto semanal. Entonces aquí ya lo tengo, esto se va a mi monedero que pues ahorita ya está vacío, pero vamos a comenzar semana. Esto es lo que yo ya me puedo gastar para toda la semana en comida. Después de aquí voy a separar lo de los sobres que son quinientos pesos. Son dos, cuatro, cinco. Esto es lo que voy a separar en estos sobres y ahorita me van a acompañar a hacer el relleno. Pero aquí ya la palomeamos también y pues está también ya. De aquí me faltan ciento cincuenta pesos que voy a estar agarrando para lo de la escuela. Son cien, ciento veinte, ciento cuarenta, ciento cincuenta pesos. Esto lo dejo en otro monederito aparte. Pues ya de aquí les voy a dar, le voy dando a mi niña y al niño cuando ocupa algo. Y aparte pues también, es que del casino gasto en cuestión de escuela, la verdad. Y me piden muy poco ahí en la escuela, entonces este, pues casi no se gasta ahí. Más que nada es como para alguna chuchería saliendo de la escuela o algo así. Pero bueno, son estos ciento cincuenta pesos y ya los vamos a poner aquí. Y aquí lo único que me sobra son estos treinta pesos, que es esto de mis pasajes que yo voy a estar utilizando pues ya por semana, ¿no? Entonces son treinta pesitos nada más. Estos también los voy a dejar en un monederito aparte. Esto va separado y esto va en otro lado para que yo sepa pues de qué es cada cosa. Y pues así ya es como yo termino lo de toda mi organización, ¿no? Yo ya sé que si necesitan algo de la escuela, se va a tomar de aquí. Yo ya sé que si necesito poner saldo, se va a tomar de aquí. Si necesito algo de la comida, se va a tomar de aquí. Y si necesito pagar luz, agua, gas, aquí lo tomo, de los sobres. Entonces, como ven, cada semana varía y puede variar muchísimo. Ustedes no sé si recuerdan, yo ya les he subido algunos de estos tipos de videos. Como puede ser esta semana que fueron dos mil quinientos, pueden ser semanas que son de cuatro mil y tantos. Después de semanas que son de dos mil pesos. Eso varía porque yo desde el fin de semana anterior, antes de que empiece la semana, yo hago esta lista a ver cuánto es lo que necesito. Lo puede que, por ejemplo, no sé, que alguna enfermedad hay que ir al médico. Pues obviamente lo voy a tomar de otro lado. O sea, no es como que diga, no, pues es que yo ya hice mi semana y ya no se puede. No, se tiene que tomar alguna otra cuestión que no se alcanzó con este dinero de lo de la escuela. Aquí en mi carpetita, aquí en mi carpetita, pues yo tengo otro apartadito que ahorita se los muestro. Pero que de todos modos no se alcanzó, ni de aquí ni de la carpetita. Pues yo sé que tengo que resolverlo y tomarlo de, pues de otro lado. Como les digo, yo tengo, puedo tener como este control de decir, esto es lo que necesito, es lo que voy a tomar. Entonces, pues así fue como terminó. Ahora vamos a hacer el relleno de los sobres. Bueno, miren, aquí ya tengo mi carpetita. Ya cambié uno de 100, pues para tener más feriecita. Tengo aquí mis 500 pesos y me ayudo del calendario para saber en qué semana estamos, qué se va a pagar en esta semana y pues echarle más al sobrecito que necesite más, ¿sale? Entonces dijimos que estamos en la semana del 19 al 24. Bueno, al 25, porque pues es toda la semana. Ya la otra la empiezo hasta el 26. Entonces, todo lo que vaya a pagar en esta semana, yo ya lo tengo que tener en el sobrecito. Y vamos comenzando con el sobre del internet, que ya se paga el día 21 y yo ya lo tengo completo. Miren, tengo aquí 600 pesos ya, que esto es lo que se paga, lo que necesito. Entonces, ahorita esta semana, yo aquí ya no le voy a poner. Me voy a esperar hasta la próxima semana. Yo ya hice cuentas que empezando esta semana y otra de mayo, de junio, perdón, ya alcanzo a pagar otra vez el recibo. Entonces, como yo tengo aquí un sobrecito de mesa adelantado que quiero estarle llenando, por esa cuestión, pues no le voy a poner más. Se paga la próxima semana y hasta la que sigue ya le vamos poniendo más. Después sigue el recibo o el sobrecito que tiene la luz. Ahorita en este nada más tengo 200 pesos. La luz se paga para principios de julio, porque yo la acabo de pagar a principios de mayo. Pero como estamos con esto de lo del golpe de calor y estas cosas, yo creo que va a salir bastante elevado el recibo, porque los ventiladores pues están prendidos. Le voy a estar poniendo ahorita 100 pesos. ¿Saben qué? Déjenme cambio otro billetito de este, de lo de mis ahorros, para no estar batallando, porque siento que si no, sí voy a batallar. Bueno, ya tengo ahora sí 200, 300, 400, 500. Para la luz, dijimos, voy a estar agarrando 100 pesos. Le vamos a poner 100 pesos y pues vamos a seguir ahí juntándole hasta que llegue el recibo. Ahorita nos quedamos con 300 pesos, pero les digo que se paga hasta principios de julio. Después sigue el sobrecito del agua, del recibo del agua. Yo pago poco, chicas, la verdad es que pago poco y se va a pagar a finales del mes de junio. Ahorita tengo 100 pesos, nada más le voy a estar poniendo 50 pesos. El siguiente sobrecito es el de el gas. En el gas yo ahorita tengo ya, creo que dos semanas o una semana que ya ajusté lo del gas. Tengo aquí 700 pesos. Yo tengo un cilindro de 30 kilos y pues ya lo cambio cuando haya que cambiarlo, ¿no? Ahorita tengo 700, no le voy a poner. Obviamente si me falta, pues ya lo agarramos de otro lado, pero ya lo volví a ver como que ya se mantuvo en 600 y algo. Entonces, pues ahorita con 700 ahí se va a quedar. Después sigue este sobrecito de las mascotas. Ahorita yo tengo 200 pesos en las mascotas y a lo que vi más o menos de croquetas tienen para toda la semana. Pero pues le vamos a seguir poniéndole. Voy a estar poniendo 100 pesos. Me voy a llevar uno de 100. Y vamos a dejar este de 200. Y ya pues ahí tienen 300. Básicamente nada más lo ocupo para la comida, para las croquetas, porque la arena pues tengo muchísima arena. Entonces pues no. Ahorita se quedan con 300 pesos. El sobre de la despensa no le pongo porque este me lo va dando mi esposo. Cuando él tiene como más chance de que está más libre la semana, pues luego me da más. Pero normalmente me lo da como completo cuando ya la voy a comprar. Entonces se va a quedar sin nada. Tengo este sobrecito que dice para mí. Y ahorita en este sobrecito yo tengo 150 pesos. Y le voy a estar poniendo otros 50 pesitos. Para quedarme con 200 pesos. Pues hay otro sobrecito que dice extras. Que utilizo cuando pues necesito para algo de las escuelas, cuando no me alcanza lo de las escuelas o cosas así. Ahorita está en ceros porque agarré lo último que tenía. Creo que eran 100 pesos. Y lo estuve agarrando también para lo del regalo del día del maestro. Porque no asusté con lo que tenía. Entonces tomé el dinero de ahí. Ahorita le voy a poner 100 pesos. Porque pues este sobre pues sí es importante. Si no tengo de lo que ya separé de mi semana, pues de aquí se agarra. Ahorita se va a quedar con 100 pesos. Y de todos los 500 pesos que tenía, a mí me están sobrando 100 pesos. Estos 100 pesos se van a ir al reto del mes adelantado. Bueno, yo en este reto quiero juntar 2 mil pesos. En cuanto yo tenga los 2 mil pesos, ya los voy a sacar y ya los voy a meter a alguna cuenta. Y esos 2 mil pesos van a ser para estos mismos recibos. Por eso se llama así el reto mes adelantado. Por si cualquier cosa, ya saben, nos falta que no pueda, que no tenga para los recibos, yo tener ese dinero en esa cuenta y saber qué es para eso exactamente. Entonces aquí vamos a estar metiendo otros 100 pesitos. Y miren, pues así vamos. Ahorita tengo 1,550 ya en este reto. Y esto ha salido de los 500 pesos de este relleno de sobres. Este no lo he sacado de ningún otro lado. Siempre ha sido de aquí de los 500 pesos. Como ven. Entonces así es como termino yo mi relleno de sobres para esta semana, que es esta semana. Entonces yo ya tengo todo separado. Ahora sí ya puedo comenzar mi organización de gasto semanal con estos 1,100 pesos. Chicos, pues esto es lo que quería mostrarles en esta ocasión, en este video. Esta semana va a ser la organización normalita. Y hasta la próxima semana ya voy a hacer la organización así como con el gasto diario. Nada más que pues esta semana todavía la voy a hacer así para tratar de acabarme pues las cosas que tengo ahí en el refrigerador. Pero sí, por lo pronto hasta aquí queda el video. Y pues comenzamos. Bueno, ahorita no sé si comienza a grabar, pero pues ya en otro video les voy a mostrar lo de la organización del gasto semanal. Espero que este video les haya gustado, que les haya servido, que les haya entretenido por lo menos un ratito. Si fue así, no olviden regalarme su like. Les mando mucha, 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 mucha buena vibra. Deseo de corazón que les rinda mucho, mucho su dinero. Que comiencen una muy, muy, muy bonita semana. Y pues ya saben, por aquí andamos. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.